Gracias, pues miren la verdad que hoy mi amigo, la verdad mi gran amigo Juan Carlos Cheque me recordó un detalle que hace exactamente un año hicimos la primera mesa de diálogos con jóvenes pero le voy a pedir a quienes nos hacen el favor de seguirnos a través de esta transmisión de mexiquense que nos permitan quitarnos el cubrebocas para el efecto de que se escuche mejor y no voy a ser como Bartlett, que no dijo que eran cubrebocas, eran gozal y hago el término de gozal porque la idea muchachos es precisamente que no haya censura y a lo mejor con sentido figurado pero literalmente es el sentido de que no haya gozal y que podamos hablar de libre pensamiento aunque tengamos, no importa entonces me voy a quitar el gozal y hoy vamos a hablar que me disculpen quienes se sientan aludidos no vamos a criticar simplemente vamos a precisar y a dar nuestro punto de vista bueno, primero me quito esta cosa y ya estoy aquí gracias, pues aquí estamos en mexiquense después de un año que hicimos la primera mesa de diálogos hoy nos volvemos a juntarnos, están todos los que eran pero están los que deben estar y empezando por el maestro Juan Carlos Cheque que es polémico, tremendo pero me cae, ¿sabes por qué te admiro y te respeto? porque eres polémico, eres fuerte pero la verdad nadie te ha contado el hecho de que le estés sintiendo engañado eso es una situación que te da a ti seriedad porque te tiras a morir pero que yo sepa hasta este momento que alguien ya va a ver voy a demandarlo, me está informando el resto no, inclusive cuando estaba mexiquense impreso tenía una columna, hice en la junión de Cheque y tiraba bien nadie, ya había elementos porque estaba impreso por eso de verdad me respeto para ti a rato te voy a cuestionar porque no es posible que nunca has tenido un cargo de elección y siempre andas metidísimo polémico cuando renunciaste del PRD también sí, también tenemos yo creo que debuta con nosotros Salvador Sierra Juárez dos apellidos existentes primero que eso hasta el nombre no, Salvador hay que seguir al presidente de Salvador a los 37 años fue presidente y ahorita como se está haciendo de que manera la verdad de las cosas está poniendo orden con los famosos pandilleros de la Mara Salvatrucha y todos los que hay pero aparte que tiene proyectos muy interesantes sobre los jóvenes hay que verlo, hoy les comparto yo estoy en Salvador, Sierra Juárez imagínate Sierra, justo Sierra el ex rector de la UNAM cuando la huelga de la marcha del silencio tenía la sierra y Juárez pues nuestro en un momento dado no se salva del juicio Juárez hubiera sido dictador para allá iba nada más que la angina de pecho dicen otro que lo envenenaron se acabó pero creo que iba para quinta reelección ¿no? ¿por qué no? para la cuarta para la cuarta reelección pero era para dictador aparte yo lo voy a decir me van a linchar Juárez era misógeno serio cuando creó la le quita a la iglesia el control de los natalizos y todo crea el registro civil él se publicaba las bodas pero en el registro civil junto con el filósofo de cabecera Melchor Ocampo crean la famosa epístola de Melchor en donde Melchor decía que la mujer era débil que debería hacer su mesa sumisa a su marido tener obediencia imagínate así decía y Juárez aceptó eso no y los demás presidentes ochenta años después quitaron la epístola que no había hace diez años se venía en las bodas civiles se venía y que la daban para que se viera imagínate cómo sería doña Margarita la masa de Juárez abnegada y aparte era vaniloso Juárez no es el que nos muestran en las fotos ni en las pinturas o sea era una persona con rasgos bueno bienvenido gracias vamos a ver esto es interesante Pepe Arredondo bueno tienes apellido y nombre Pepe siempre donde quieras encuentras yo me recuerdo cuando era niño me contaban los chistes era famosísimo el nombre el nombre pues completo es José Luis Rodríguez Arredondo pero curiosamente curiosamente a los conoces yo creo que se les hizo muy práctico decirte Pepe yo creo que yo creo que el Arredondo fue más se les pegó un poquito más que el Rodríguez y dice que cuando te bautizan pues déjanos para que le mueves José Luis Rodríguez Arredondo es correcto aquí se aplicó la verdad sí a ver yo digo yo soy Juan Manuel Padrón Lara pero yo soy más Lara que Padrón o de mi mamá o de mi papá o de mi nieto señor hay seguridad fíjense 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 que cuando cuando sucedió esto de que se me empezara a mencionar más como Arredondo en un momento dado mi papá sí se oye oye pues por qué te quitas mi apellido pero para qué contrapunteamos a la gente si la gente quiere ser Arredondo Arredondo entonces Pepe Arredondo y el recuento es de Pepito gente que yo me acuerdo cuando empezamos con estas mesas un amigo le voy a convocar a una joven para que participe en esas mesas ya casi habíamos por los hombres polémicos tremendos y nos va a llegar llena una jovencita relax tranquila yo hasta pensé más en el futuro por qué la mandó con estos robos y yo dije pero bienvenida no podíamos marcar línea de no resulta que Mónica Bobadilla resultó todo lo contrario la mujer les ponía escala les daba unas friegas como debe como debes y no sé y aparte tienes una bondad eres como que radias mucha espiritualidad siempre que linda bienvenida estamos aquí no al contrario muchísimas gracias por haberme invitar sobre todo remarcado una vez más me da muchísimo gusto que en este tipo de mesas haya otra mujer aquí presente como siempre poniendo el nombre de las mujeres arriba que podemos que ya no somos unisa oye volteé para leer ya sabía tengo un problema gravisísimo nunca he podido pronunciar Armeyali ya Armeyali caballero usted no mucho tiempo de conocerla he seguido un trabajo político por candidata diputada en fin también es polémica un poquito también polémica qué bueno que aceptaste de estar con nosotros bueno la idea de estas mesas de diálogo no precisamente es venir a quejarse a criticar a censurar porque el primero que se queje y hable más de alguien le voy a convocar que vaya al ministerio público y haga la denuncia correspondiente ¿te parece? nosotros sí la vamos a hacer bueno si es necesario si es necesario se van a acusar pero vayan al ministerio público como sigo yo porque a mí me pasó el detalle con un tipo que me hablaba de un ex gobernador y presidente y lo agarré del brazo y dice vámonos vente al carrer ¿dónde vas? vámonos vente vamos al ministerio público cabrón y ahí le dices no estás usando a los derrateros y después concluye no es que no ha dado nada bueno es tu papá tú haces tu vida lo que tienes que hacer trabaja había un líder petrolero muy acusado y señalado que se llamaba Joaquín de Hernández de Galicia la quina famosa no han criticado mucho pero las polémicas nacían el segundo Salvador Chava Barragán en los talleres de las refinerías había unos partidos que decían en lugar de acusar señalar declarar incluir trabajar ¿no? entonces la idea es que esta mesa de diálogo sea de diálogo y no caigamos a los gurus de estar señalando por señalar ¿por qué no vamos ¿por qué no podamos armar o reconstruir un escenario en donde el día de mañana yo vea a Neyali como diputado como regidora como gente de opinión a Salvador igual a Pepe Redondo ¿no? a mi Mónica aquí ¿no? o a Checa mandando líneas que en lugar de estar además de crítico o no hasta la crítica le hace falta le hace falta el gobierno porque además es super en el caso de Juan Carlos me parece que es una crítica siempre objetiva creo que me encanta su estilo porque pues tú le llamas polémico pero a mí me gusta que cuando hables porque sabe perfectamente que lo que está hablando no es un hombre y creo y creo y creo que coincidimos y es necesaria creo que coincidimos en ese punto de Juan Carlos en esa crítica que en ocasiones muchos pudieran creer que es destructiva pero no simplemente yo analizándola señala lo que está mal que a muchos no les pueda que a muchos no les pueda gustar ese señalamiento corrígelo si la verdad duele siempre en mi caso no bueno aquí no hay gozar entonces no hay gozar por lo tanto pueden opinar lo de quien te voy a decir antes de otra cosa te voy a decir una frase que lo particular me encanta hay que tener referentes no ídolos el problema con idealizar a alguien es que podemos generar resistencia a cuestionar y criticarla en virtud de lo que hizo o aportó reconocer y agradecer no debe confundirse con hacer una persona el destino no puede llevarse a aceptarle todo y es lo que voy a decir que han creado en una persona el destino voy a pedirle a la gente de camarógrafo que se abran para que las tomas se vean y no nada más directas para enfocar porque hay que verle cuando alguien está hablando es muy importante ver la honestidad y en Juan Carlos es un hombre que habla de frente y es honesto y eso quiero que se remarquen agua con el que te había echa la cabeza porque ya bien pues que hacemos muchachos como enfocamos esto tenemos en el estado de México ya el proceso electoral para la renovación de la gobernación pues hay muchos ya candidatos por ejemplo en el partido en el poder el que tiene la mayor perspectiva ya tiene cuatro aspirantes o más bueno creo que el director le dijiste no me acuerdo como se llama Pedro Centeno y ya empezaron el sábado el sábado ya hubo la convención mexiquense en los terrenos de la de Coco donde el senador se destapó ya me sonó un poco acelerado a mí me brincó y me no quisiera pensar que fuera un tema de mira cuando yo lo escuché aunque el discurso es de entrarle hasta parecería que se está bajando porque o sea es un claro anticipado de campaña entonces parecería que que pues no no hay seriedad como que está buscando pues no sé si que lo bajen o que pasa la verdad si me brincó mucho no está respetando las normas las normas o que pues algo algo pasó ahí la dificidad está medio extraña no pues si porque si estuvo y aparte está compitiendo con sus compañeros Duarte Horacio Duarte que fue precisamente el que presentó la reforma electoral del presidente López Obrador y Horacio fue presidente de la sección instructora cuando en esa fuera era diputado federal y presidente de esa sección instructora entonces Horacio viene de una línea oradorista de toda la ida desde que fue alcalde de Texcoco allá por el 2003 y posterior fue diputado federal y Horacio Duarte es quien defiende Andrés durante el proceso del desafuero en la Cámara de Diputados pero creo que creo que nos estamos olvidando de algo bien importante que de origen hay dos partidos ahorita realmente en la contienda en el estado de México porque realmente seamos honestos uno que ha gobernado durante muchísimos años y uno que ahorita trae todo trae todo la fuerza para sacarlo del estado económica de lo que antiga de todo yo creo que hay dos partidos pero aquí el punto interesante quizá para no irlo al global y a Teresa primero hablaba mi amiga la misa caballero del detalle de la convención higiense que sufrió como un acto precipitador sí la verdad sí y también la otra es que higienes estaba escuchando porque no fui pero estaba escuchando su discurso y ahí mismo menciona que no se quiere pelear con delfina ni con Horacio que no lo va a hacer entonces yo creo que pues ya es un y el otro punto muy importante sus principios son yo y soy el patroga y el otro punto muy importante que hace referencia mi amigo Juan Carlos Checa en cuanto quién es Horacio Duarte siendo diputado encabeza la defensa de López Obrador para nuevos acuerdos durante muchos años fue representante en el INE IFE ¿no? de IFE con experiencia de aquella época PRD ¿no? de la revista hoy fue presidente del partido en el estado de Morena presidente fundador de Morena en el estado se lo llevan a donas a un importante cargo y ahora fue el que presentó la propuesta de reforma electoral del presidente es un personaje muy cercano al presidente muy cercano al presidente muy parecido a una mano derecha y por otro la maestra la manda a la CED en donde la CED pues era una institución de gran prestigio de Vasconcelos y Justo Sierra Agustín Llanos no aquellos Jaime Torres Modé ya de ahí cayó con Reyes Jerónimo ya fue cayendo Bartlett y ahora con Delfina pero aquí aquí hay algo muy importante el presidente es muy cercano al grupo Texcoco no por algo el grupo Texcoco tiene puestos claves en la administración federal está la maestra Delfina en la Secretaría de Educación Pública Horacio Duarte en aduanas y por supuesto el senador Eugenio Martínez eso habla de a quién se le va a quedar la candidatura ya sería ocioso pensar en alguien más que tenga posibilidades la posibilidad real y con la bendición presidencial como en los viejos tiempos va a ser el grupo Texcoco quien quede de ellos que le llaman el gato el grupo de acción política el grupo de acción política quien el doctor Eugenio decida y defina quién va a ser el candidato va a ser con quien Morena cerrará filas no únicamente yo a lo mejor te haría una emoción como que el doctor defina aunque sea dueño del grupo yo escuchaba a unos miembros compas ahí que decían si se va a definir por encuesta sí sí amigos el único encuestado se va a llamar Andrés Manu después fíjense que en este tema tienes mucha razón en esa cuestión de que va a salir de ahí ellos son los que van a van a decidir quién es el candidato pero no podemos también sacar en este en este tema no podemos dejar a un lado a nuestro actual presidente municipal yo desde pero estamos hablando de esas cosas intención intención del del presidente de la actual presidente municipal creo que da mérito creo que también lo tiene hasta recordemos volvamos regresemos a la historia solamente solamente un personaje aquí en Ecatepec que ha ganado dos veces la presidencia municipal tuvo ese privilegio en contener a la gubernatura es la segunda vez que están utilizando esta estrategia la primera vez la utilizó el doctor Herubiel allá por el 2010 pero a estas alturas el doctor Herubiel traía de 92 presidentes municipales peristas traía 85 solamente 7 no se le había que eran los presidentes del valle de toluca traía todos los diputados locales excepto al coordinador de la fracción parlamentaria traía más de la mitad de su partido y traía aparte una invitación de la coalición PRD PAN para que encabezara esa coalición y no podemos hablar que son los mismos porque en ese tiempo el doctor no estaba tan como decirlo sin que se ofendan mis amigos tan desgastado y en este momento el alcalde de Ecatepec es una persona desgastada con muchos señalamientos y quien pretende ser candidato a gobernador lo primero que debe de tener es oficio político y el presidente municipal de Ecatepec desconoce y su gente que es el oficio político de entrada si creen que van a utilizar la misma estrategia que utilizó Eruviel en el 2010 2011 pues están muy equivocados porque no y aparte Eruviel trae el empuje estatal de todos los presidentes municipales yo quisiera ver cuantos presidentes municipales trae el alcalde de Ecatepec no cuenta ni el de Coacalco ni el de Tlanepantla para las decisiones de su partido y segundo cuantos diputados trae y nos vamos a dar cuenta en la decisión si se incorpora la parte de la laguna Chiconauta y las más de 400 hectáreas al municipio de Colma ahí vamos a ver el que el único que tendrá esa responsabilidad histórica de que se pierda esa porción del municipio no es otro más que el alcalde de Ecatepec por no tener ese oficio político no únicamente con la ciudadanía sino con sus compañeros de partido porque no tiene el respaldo y si cree que otro partido lo va a ser candidato yo en su legítima aspiración que el presidente tiene tendría que pedir licencia al cargo para que se meta de lleno de lleno a sus aspiraciones legítimas que por supuesto son pero en este momento yo no veo ni siquiera lo veo que lo tengan en la lista federal ni en el escritorio de Andrés Manuel López los bots con los que han estado manejando este gobierno no es más que una engaña se engañan solos que tengan a los servidores públicos a las 3 de la mañana comentando transmisiones en vivo que los tengan sábados y domingos que los tengan ahí comentando eso no es el tacto que se tiene en las calles de Ecatepec es que en esta cuestión si bien decimos es una intención legítima yo le decía a alguien muy cercano a él hace aproximadamente un año decía no todo no todo lo que no todo lo que creemos es real y cuando y cuando llegan al cargo normalmente se empiezan a subir a una nube donde ellos creen que están haciendo todo lo correcto y si a eso le agregamos que la gente que tendría que cuidarles la gente que tendría que asesorarles hay veces que les dicen lo que ellos quieren escuchar es un estado donde entra un gran error donde te vuelves empiezas a cometer los errores que no tendrás que cometer yo lo comentaba hace unos días y lo compartí en mis redes donde decía esta administración parece que parece que vio la película La ley de errores porque no puedes tener ese están cometiendo si bien la la intención es legítima pero están cometiendo muchos errores en su en su administración no puedes simplemente un ejemplo todo lo que están haciendo con las fiestas si bien si bien es válido el tema de que se trató del COVID donde se buscó la sana distancia pero no puedes imponerle a la ciudadanía una voluntad tuya más allá de eso creo que es poner el ejemplo ¿sabes? porque ya sabemos que el señor ha hecho eventos masivos hacia él o por ejemplo ahorita que invitaron a un artista en primera es recurso de nosotros que lo están mal ocupando de los maestros exactamente las calles de Catepec siguen siendo un verdadero asco y ni empezar con la seguridad apenas la semana antepasada secuestraron a una chica en las escaleras del metro ¿cómo es posible que no haya seguridad? ah pero si hay recursos para invitar a un artista o sea que es más pero no puede reunirse a una familia porque entonces hay problema y los multan entonces hay que tener congruencia estoy de acuerdo yo pienso que vienen arrastrando todavía una temática de ya mucho tiempo o sea lo mismo no cambia sigue lo mismo lo mismo con la misma cultura y la realidad es que siguen buscando el poder y el prestigio ya que estaban ahí comentabas tú se les olvida la ayuda lo que yo representando a los jóvenes de Catepec pues no vas a la vanguardia tratando de buscar pues ya algo diferente tratando de buscar lo que comentaban ahorita la situación porque ellos siguen todavía en ese pasado todavía queriendo solucionar o arrastrando cosas que o sea yo siento que en la actualidad ya no están funcionando ya no están funcionando porque se ve no es necesario creo que meterse a estudiarnos sino simplemente salir a las calles lo que comentabas que muchos no salen a las calles y observar a la sociedad observar a todos en general yo hablo de los jóvenes pero en general pues como no hay no hay seguridad como la educación pues no es no es la correcta porque pues ya estando ahí arriba lo que comentabas se les olvida empiezan a ver nada más por ellos y lo comentamos ya hace rato y al final pues ya los que vienen hay que se avienten la bronca yo ahorita disfruto lo que tengo el poder el prestigio y ya quien venga pues ya que pare la bronca así es a ver no es morir 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 hacer un comentario sobre lo que decía nuestro amigo Pepe tres años después no tienen pretexto para no saber gobernar ya no tienen el pretexto de decir es la herencia que me dejaron tres años después lo que están haciendo lo están haciendo y lo están haciendo mal antes que es lo que decíamos que la frontera entre la ciudad de México y Ecatepec era muy grande ahora las cosas cambian y decimos la frontera entre Tecama y Ecatepec es muy grande o sea no es posible que en Tecama se vean las obras las acciones yo quiero preguntar es una sola obra de relevancia en Ecatepec una porque ni siquiera se ha podido terminar con un planetario y que le ponen de pretexto un tema de pandemia cuando hicieron un aeropuerto en Zumpango durante la pandemia y es una obra que es a sobrecosto o sea le aumentan y lo aumentan y lo aumentan y van tres veces el presupuesto que se había asesorado ¿dónde están los más de 100 millones que están perdidos? ¿qué se le hizo al dinero que durante tres meses no se le pagaron a los empleados de confianza que asciende en más de 200 millones? ¿dónde está ese dinero? no tienen pretexto para no saber hacer las cosas en Ecatepec no tienen pretexto para no bachear no tienen pretexto para no ir sobre las fugas de agua ¿tú crees que alguien que aspira a gobernar un municipio un estado como es el estado de México que se compara con Ecatepec porque Ecatepec es un estado ¿no? es más grande que Colima que Tlaxcala y que no pueda tampoco va a poder ¿y qué es? yo le tengo un gran afecto al presidente municipal como mi amigo que es pero como gobernante deja mucho que decir los lisonjeros y los aduladores en ningún gobierno yo no sé quién está diciendo que las cosas están bien porque basta con salir de Ecatepec y basta con leer lo que tú habías el servicio a la ciudadanía que ahora en tu medio pone en amigo padrón que vayas ¿qué es lo que dice la gente? ven a mi colonia ¿qué está pasando esto? tengo un socavón tengo, tengo, tengo y si nos vamos en todas las colonias de Ecatepec hay un problema que no han resuelto un problema con presupuesto porque estamos a inicio de año son cinco meses donde están los más de siete mil millones de pesos que están aprobados ¿dónde está? es un gobierno totalmente opaco ¿quién? no nos han dicho a quién le rentaron el helicóptero que lo tienen a las tres de la mañana despertando a la gente y que no ha dado resultados ¿dónde está? a quién le rentaron las patrullas que siguen paradas en la explanada municipal en cuánto está el costo de ese arrendamiento por ejemplo ¿no hay licitación? ¿no hay licitación? ellos dicen que no por transparencia se solicitó la información y la respuesta es que no hay entonces a mí a mí me brinca y digo vamos a ir con el OSFEM porque ya chinga como no hay licitación no hay nada ellos mismos en la respuesta además burda porque cómo es posible que digas que no la hay cuando estás entregando patrullas entonces ¿qué está pasando? no puede comprar el gobierno municipal un lápiz con recursos públicos que no esté documentado o sea eso es imposible arrendado hace tres años nosotros les documentamos que cada patrulla la arrendaron en 480 mil pesos anuales anuales 480 mil pesos cada una de esas patrullas y les documentamos cuánto hubiera costado si la administración las hubiera pagado ¿de quién es ese negocio? tendríamos que empezar a preguntarnos ¿a quién le están arrendando? ¿para qué? ¿con cuánto? porque presupuesto sepa el arrendamiento pero no hay presupuesto para las obras y servicios públicos que Catepec requiere ¿y el presupuesto si hay un conflicto de interés ahí? sería interesante ver si hay un conflicto de interés es un gobierno totalmente opaco si fuera algo legal y transparente dirían ¿quién es la empresa? ¿bajo qué medio se adquiere? estamos hablando de es decir la verdad el alcalde de Catepec el senador no pero yo digo perdón a lo mejor ya me estoy metiendo como cantinfliar el asunto de las cuatro propuestas visibles aparte de Morena visibles aunque también se habla del doctor Pedro Centeno que es el director de como esperante también de Encinas de Alejandro Encinas yo me pregunto imagínate ingenio de gobernador para tener reflectores la primera acción vamos a dividir porque ya es gobernable acuérdate que él fue el que presentó la iniciativa y que lo siguió Azucena Cisneros con Tino de la Cruz pero quien la aplicó fue hoy conocido de nosotros también se baja ya de deputado creo que Horacio Duarte es el único que no se ha metido pero aquí volvemos otra vez al tema de Catepec y el tema de Vilches ¿por qué se meten con el Catepec sus deferentes? pues por el conflicto personal que tiene y los problemas que tenemos de Catepec y con Acuérc durante 20 años nadie lo ha tocado ¿por qué? pues porque se ha llevado se ha llevado la fiesta en paz pero pues aquí se está midiendo quien tiene más poder si el presidente o el grupo que lo puso y vamos a ver que resulta increíble que las iniciativas o propuestas para separarle al Catepec con Teacolma y Tecama son diputados morenistas se presume que afinen al gobierno municipal estoy de acuerdo en que esto ya se volvió una lucha de poderes ya no es tanto el ayudar al pueblo sino que yo tomo esta decisión y estoy en contra de la tuya pero no por los condiciones porque voy a ayudarlos sino porque yo tengo que ganar porque yo lo dije o sea ya no es tanto yo protejo mi lo que yo digo porque así es porque así lo pienso se ayuda a los demás o estoy en contra a lo mejor tu propuesta es buena pero simplemente porque la estás dando tú no estoy de acuerdo y voy a luchar para que no no se cumpla y creo que aquí un tema importante y un tema interesante sería saber para cada uno de los que estamos integrando esta mesa saber quién sería su ideal quién sería su candidato ideal en este caso ahorita estamos hablando de este tema de Morena ahorita seguiremos yendo con los otros partidos ejemplo para ti amigo Juan Carlos quién sería tu candidato yo creo que van a ser candidatas yo creo que el Estado de México por primera vez tiene la posibilidad de que llegue una gobernadora y yo creo que el Morena puede ser la maestra del final yo la vez pasada no apoyé a la maestra pero siendo objetivos quien puede ser la candidata real de Morena y de ese frente va a ser la maestra del final y por el otro lado Alejandra del Moral seguramente sea la candidata del otro frente porque como alguien por aquí comentaba es entre dos y no va a haber más va a ser entre dos con la bisagra que seguramente sea Juan Cepeda Enrique Vargas y Juan Cepeda ¿qué onda? Juan va a ser candidato de su partido ¿no? ¿Estamos con movimiento? Lo está buscando Juan y vayamos a los números vayamos a los números y retomamos a la elección pasada que es un referente en el 2017 Juan Cepeda obtuvo un millón ochenta y cuatro mil un millón ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve quedó en tercer lugar y recordemos que traía toda la fuerza en ese momento del PRD es un tema es un tema importante y en ese tema yendo me imagino que por movimiento ciudadano démonos cuenta en qué contexto está movimiento ciudadano es un partido que está en construcción pero no te alcanza no te alcanza para una goberna ciudad oye pero tienen el adquisiente de Nuevo León ¿no? es un efecto distinto son completamente un efecto distinto completamente diferente un carisma distinto recordemos la esposa del gobernador de Nuevo León trabajó mucho le trabajó en sus redes sociales y últimamente yo les comentaba a algunos personajes de la política se olvidan de las redes sociales y las redes sociales en la actualidad son muy importantes por algo Nuevo León ahorita tiene un presidente un gobernador el presidente de El Salvador se mueve por redes por redes Nuevo León ya es el ejemplo de que con TikTok no se gobierna es correcto es correcto él coincido perfectamente con ti está saliéndose de las manos completamente el problema de aquí es que él lo hace por efecto de los jóvenes porque los jóvenes desafortunadamente por ser gracioso te elijo eres un discúlpenme por la palabra nadie se ofenda eres un pendejo te elijo pero es un tema nuevo está mal está mal creo que nosotros deberíamos de comprometernos y decirle al amigo oye hermano o sea yo entiendo que te gusta TikTok que te encanta reír pero ve del lado de tu familia o sea en serio quieres que él te represente quieres seguir teniendo a personas desaparecidas Devani ¿qué tal si el día de mañana es tu madre? ¿y cuántas más? muchísimas más muchísimas más simplemente en ese momento cuando estaba buscando a Devani ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuántas más? ¿cuántas más? no es un tema y retomando un poquito de lo que decía nuestro amigo Juan Carlos no es un tema muy distinto a Catepec no en Catepec la simulación de que estamos trabajando para corregir los hechos de vivencia no es más que una simulación basta salir a 8 o 9 de la noche es más en la tarde para que te salten en Catepec bueno pero aquí el gobierno sí se preocupa mucho por las redes sociales sí 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 estamos llenos de un ejército de bots de bots de servidores públicos obligados también obligados porque nadie lo hace con comisión sí claro sí exacto y después de esto va a haber memes de amiglanes y no no les digo me vale dos no no pero que si los hacen que nos compartan ¿no? en vez de apagar incendios se ponen a andan más preocupados por cuántos novios también me pasó esto de los memes ya son empresas ¿no? sí que les llaman granjas ¿no? granjas de bots claro porque el ayuntamiento las paga y pero el que maneja hay una granja que maneja el hermano de la directora del instituto de las mujeres sí además muy burdo y además lamentable porque están en un instituto que debería de servir para proteger a las mujeres al contrario o sea si a mí me preguntan en lo personal de qué de qué parte del gobierno me he sentido más violentada definitivamente es por el mismo instituto de la mujer y por su hermana es lamentable que se ocupen las instituciones para violentar mujeres o para violentar a cualquier opositor porque no les importa si es mujer o hombre y para desprestigiar realmente mira a mí esta parte me parece que se desprestigian más ellos desprestigian al alcalde porque finalmente lo que vemos es un gobierno represor burdo además porque pues si quieres atacar con chismes tu no trabajo está cabrón o sea a la gente no le interesa la cantidad de amantes que pueda tener a Mayali no le interesa este si Checa ya anda haciendo otra cosa no les interesa es que realmente son contenidos absurdos y de muy bajo perfil créanme que a la gente eso no le importa la gente quiere agua la gente quiere que sus calles estén con bacheo la gente quiere servicios públicos a la gente no le interesa la vida privada de los demás la gente quiere servicios públicos si quiere un buen gobierno entiéndanlo no importa no importa no importa toda la cantidad de bots que tengan mientras tengan a todos los trabajadores sin cobrar despidos injustificados gente de muchos años trabajando sin siquiera sin siquiera una explicación embarazadas que corrieron y no les importó que al siguiente mes dieran la luz realmente creo que no están cuidando esas formas que lamentable la verdad que un gobierno que se esperaba demasiado un gobierno que se esperaba que fuera de la izquierda pues llegue a estos niveles a unos niveles tan bajos tan sucios vulgares la verdad es que pues ni modo no da para más es lo que hay ¿quién nos esperan los mexicanos? por eso por Morena tenemos cuatro pero creo que ya no continuamos no nos dijiste quiénes serían tus ideales de Morena para la candidatura yo no me voy a meter en eso porque para mí cualquiera es es a ver el padrón yo creo que necesitamos una persona que realmente venga de Catepec que venga desde abajo y que sepa realmente las necesidades que tenemos pero no Vilchis no sé qué estamos diciendo que viene de Catepec Vilchis es un mecho ¿por qué? porque lo ha demostrado tú vienes de Catepec entonces Vilchis me refiero me refiero a un joven me refiero a ti me refiero a ti a ella no, no, no todavía no me alcanza no, todavía no me alcanza ¿por qué? en este momento no van a tener unos cuantos años y tal vez ¿sabes por qué no nos alcanza? porque nosotros no estamos comprometidos a realmente querer que alguien de nosotros vamos allá porque el cambio el cambio está en nosotros el cambio está en la ciudadanía no nos alcanza porque Catepec es un municipio de jóvenes eso es un eso es un pero no hemos sabido unirnos como jóvenes sí, me encantó la idea del frente sí, y lo vamos a hacer y después vamos a ir a la Fiscalía General de la República a denunciar a este gobierno por la falta o de transparencia que tienen y por el presupuesto que está perdido y que nadie sabe dónde quedó mira, una creo que adelante segunda El Salvador como tú bien comentas con Nayib Bukele llevó a un joven a ser presidente de un pueblito Nayib viene de Nuevo Cuscatlán fue presidente alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego pasa a ser alcalde de San Salvador de la capital cuando el frente farabundo Martí que era su partido ve que está repasando porque el FMLN es un partido de viejos de muy viejos de la guerrilla todavía pero entonces cuando ve que viene un joven con mucho impulso lo bloquean y que hace Nayib se crea su partido su movimiento y hoy Nayib lo tienen yo a mi parecer mal gobernando El Salvador pero bueno Ecatepec tiene la misma población de jóvenes que tiene El Salvador mira no podríamos hablar de mal gobernando porque los maras salvatruches todos los bandideros se tentaban el corazón para agredir matar robar y etc hoy lloran hoy los grupos de derechos humanos apelan a hijos no te sacrifican como pasa aquí en el crimen organizado y hacen pedacitos y estafan se tienten en el corazón entonces hoy si reclaman ¿no? están llorando los cobardes hijos de la que hay morales de veras sin embargo este hombre de manera visionaria ahí si están haciendo un aeropuerto de primer nivel aunque creo que era el izquierdo de Carlos del crimen que lo están contribuyendo que están haciendo un estadio pero trae programas de desarrollo social muy interesantes como es el empleo yo no entiendo por qué los gobiernos no se interesan por el empleo la gente quiere trabajar si la gente trabajara y lo digo de frente ese binomio ingreso que genera gasto que la gente tenga un dinero y ni veíamos la inseguridad pero si no tiene trabajo es que es que en esa cuestión creo que es un tema donde las administraciones se les olvidó crear esa confianza en los empresarios porque porque han emigrado tantos tantas empresas de KTP simplemente porque no les han creado esa confianza esa seguridad que prefieren llevarse sus inversiones a otros hasta en otros países se los han llevado entonces creo que es un punto muy importante para que se deshacen la facilidad es a ver tú abres un negocio y al otro día ya te llega una nube de inspectores en donde te piden hasta la fe del bautismo vamos 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 la delincuencia organizada la delincuencia organizada es los inspectores de la institución simplemente la delincuencia organizada y desorganizada y te dicen a ver cómo está o caerle vamos no vamos lejos ahorita por ejemplo sabemos que Catepec es muy golpeado por la falta de empleo y ahorita muchos ciudadanos de Catepec si quieren autoemplear ¿qué hacen? hago mi puestecito de alitas ¿sí? me pongo a vender alitas hamburguesas y qué pasa decía bien en la noche ya tienes a tres tres inspectores poniéndote los sellos invitándote a afiliar a la UPRES no lo digas mal invitándote a afiliar a la UPRES quien tiene una rona de la UPRES puede abrir en pandemia puede abrir clandestinamente como quien la licencia de la UPRES te da derecho a trabajar esa es la desventaja con la gente que no conoce pero aquí el asunto es no fomentar la la economía informal ¿por qué no fomentar la gran empresa y venga y emplea a un individuo le pague lo correcto le dé las prestaciones sociales porque beneficias a él y a su familia ya la economía no hay plan de gobierno es lo que decíamos hace rato lo que pasa es que es fácil ser candidato es fácil llegar y hablar decir yo quiero levantar la mano pero no hay claridad en lo que está ocurriendo y la verdad es que no pues no hay atención por ejemplo en el gobierno del Estado de México no hay apoyos a las a las micro y pequeñas ni medianas empresas o sea la verdad es que pues se necesita un plan de gobierno de gobiernos que realmente entiendan que la economía es muy importante para el desarrollo del Estado o del país y entonces pues la economía suba sustancialmente ¿no? lo que te comentaba la vez pasada Padrón respecto al tema de las mujeres o sea en este momento regresamos cinco años atrás o sea las mujeres dejaron de trabajar y dejaron de desemplearse por la pandemia pero ya no es pretexto o sea necesitamos que el próximo gobierno del Estado de México se ponga en las pilas respecto a la economía mujeres y hombres porque tenemos que entender que eso va a desarrollar pues el Estado es importantísimo si no pues vamos a seguir igual yo soy de acuerdo a lo mejor sí si hay el apoyo pero el problema es que te piden muchos requisitos o sea sí te vamos a apoyar pero demuéstramos que estás dado en alto en el SAT que tu negocio sí va a ser rentable o sea cosas que la gente pues no los tiene o sea está iniciando un negocio y cuando exactamente no es que tienes que cumplirnos tales requisitos para apoyértelo si no no entonces la gente dice o sea no entonces no es que en ese tema en ese tema yo no mencionaba de hablar del 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 empleo informal creo que ahí se confundió un poquito yo menciono mencionan esta cuestión que es que la ciudadanía agarra lo que hay porque en este momento es lo que hay estamos hablando de que venimos de una pandemia donde muchas empresas cerraron bueno pero entonces hay que acoplarse a lo que hay pero apoyarlos de la manera correcta porque están buscando eso entonces hay que apoyarlos en eso ahora no se pone a meter a una empresa a lo mejor grande lo que comentaban cada quien se va a autoemplear o sea hay que apoyar a lo que hay ahorita ¿no? lo que no está pues para qué apoyamos a lo que no está la empresa no hay que olvidarse no hay que olvidarse que tenemos que ayudar a fomentar el desarrollo industrial ¿por qué la gente migra al norte del país a Matamoros a Reynosa a Cancún a Querétaro Querétaro ¿por qué aquí cuando en la época de Gustavo Vaz el Catepec fue de los de las zonas industriales más importantes ¿por qué? aquí salió un gran líder de los sindicales el sindicalismo en México creció en el Catepec la autonomía de ese sindicalismo creció en el Catepec y no por algo hay una zona industrial en el Catepec pero no se olvidó pero abandonaba ya abandonaba ¿por qué ahí? alguien platicaba del asunto de la pandemia en el Catepec ¿por qué no se reactivó la economía en el Catepec aun cuando el cabildo aprobó ese dinero? o sea es lo que insisto ¿dónde queda el dinero? porque se aprobó un presupuesto para reactivar la economía en el Catepec la gente se inscribió a través de un programa luego de una aplicación ¿no? que le pusieron a los wecilopuestos y no sé cuándo le pusieron su aplicación ¿dónde quedó ese dinero? porque ahora sí puede ser un pretexto bien el tema de la pandemia pero también hubo un presupuesto con el que se tuvo que aminorar ese embate que se le dio a través de la economía a la gente de sus negocios ¿dónde quedó ese dinero? ¿dónde quedó el desarrollo que se tenía que dar al empleo formal local y local de Catepec no he pretexto hubo una reconducción porque se habían aprobado me parece 15 o 25 millones no recuerdo y nunca se pudieron ejercer o sea no hubo la capacidad de llegar a las micro y pequeñas empresas ni a los negocios a los changarritos para darles ese apoyo no hubo capacidad es la verdad porque ese recurso nunca se ocupó y después se tuvo que hacer una reconducción pero creo que también nos estamos aquí desviando un poquito del tema un poquito del tema que creo que nos reúne el día de hoy que son los candidatos ¿algo? 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 increíble de seguidores que nos están viendo mi convocatoria respetuosa Salvador Pepe la licencia de la caballero Mónica Chica es de que pudiéramos institucionalizarlos y hasta tener invitados para que platiquemos sobre el tema mucha gente habla del quehacer político o hablamos de política pero no sabemos ni qué onda y entonces llega un candidato ya Morena nominó a su candidato la alianza o el PRI su candidato pero no tenemos ni idea sería interesante que de aquí pudiéramos aprovechar este espacio pues para mandar mensajes ¿no? aquí están aquí están los jóvenes que piensan y a la gente que quiera venir pues está yo creo ¿no? porque la mayoría parte de los jóvenes y estos ¿cómo se llama? pues reclaman que no teníamos espacio hoy me dio no tristeza me encabroné me encabroné de de todos tres individuos a quienes participé para que vieran inclusive el protagonismo hicieron sus ¿qué? sus volantes sus playas ahí se anunciaron hasta de voz y no vinieron no pasaran de perico perro tal vez ahí ahí podríamos tomar el tema de ese playa que a lo mejor lo que realmente era un meme hablando de memes a ver no lo pueden poner ahí que lo vea no que el tipo tan cobarde dirían en Veracruz ¿cómo dirían en Veracruz? no lo puedo decir no, no, no es horario familiar es horario familiar todavía no, no ¿cómo vos? ¿cómo? yo no a ver a ver tengo pero mira a ver espuéstralo ahí en Veracruz pero creo que estamos los que teníamos que estar a los que nos impasan para que no suene pero mira yo creo que es choto bueno aparte ¿no? que mueve lo suyo yo creo que yo creo que yo quisiera saber si es descripción yo lo que creo es que si tenemos que hablar del Estado de México si tenemos que hablar pero empecemos por Ecatepec y el hecho que no le ha venido Pablo Campa aquí es el reflejo de lo que su partido es en Ecatepec los levantaderos los que aprueban todos los que no cuestionan y si no está aquí Pablo no es porque no haya querido es porque lo obligaron a no venir porque saben que Pablo es una persona que es muy crítica y que si le iba a ir a la yugular y que seguramente eso le iba a romper un acuerdo a alguien de sus dirigentes con el gobierno municipal ese es el reflejo del priismo en Ecatepec el priismo que hace mucho dejó de servir y que se sirve nada más de la gente por eso es que aquí no está Pablo yo ni siquiera diría que pero a veces se juega con la necesidad de la gente y si Pablito Campa tiene una nómina dentro de su gobierno con sus regidores pues cada quien tiene que cuidar su sustento porque finalmente es con lo que la gente vive y por eso juegan con la gente por eso juegan con los jóvenes pero ya van quejando ah si son buenos para quejarse en redes buenos para quejarse en redes pero sabían que Pablo iba a venir con la espada desenvainada como lo hizo y que tal vez en este momento hace un año yo lo decía a él porque con él empezamos recuerdas con Pablo con Francisco Mancilla estas mesas de diálogo que estábamos equivocados creo que si las cosas iban a estar bien en el catipa que bueno que no vino Pablo porque mi cara me hubiera dicho que si todavía siguiendo esos pedidos que ese es el proyecto y queda por ahí el camino yo no los quiero yo no los quiero emboletar aquí en público en abierto invitarnos para que aprovechemos este espacio díganme ustedes si lo quieren hacer semanal mi semanal no sé está abierto y traigan sus invitados sus amigos que tienen opinión y a más jóvenes claro a más jóvenes periodistas ¿eh? a más jóvenes periodistas ¿los hay? ¿los habrán? ¿a poco sí hay? ¿habrá jóvenes periodistas? yo me pregunto yo fíjate que es una pregunta seria ¿habrá realmente ¿habrá jóvenes periodistas? no porque el catipa el periodismo en el catipa es un periodismo de dinosaurios y el panismo y el perrenismo y el petismo y el morenismo y a lo mejor fíjate que a lo mejor si hay jóvenes periodistas inquietos como es su palabra de aquí de Lick Padrón pero que no les dan la oportunidad de levantar la voz claro un ejemplo tenemos un ejemplo aquí en el ausente no necesitas esa posibilidad ¿por qué? porque los limitan en el uso de su voz y hablamos de levantar la voz que es bien importante y en la creación es necesario levantar esa voz la mesa está abierta para quien quiera bueno ¿para cuándo nos vemos? ustedes dicen fecha en nombre la siguiente semana pero yo digo si me lo permites que deberíamos hacer en alguna comunidad de Catepec ¿va? que vayan los jóvenes y que también expongan porque también es bueno que los jóvenes y que los vecinos de Catepec expongan oye voy a pedirle al delegado a ver si nos permite allá en en San Andrés de la Cañada hay un espacio que era como una biblioteca ¿no? buscar en la biblioteca ¿no? sí ¿y ahí? al final pero fíjate que es un tema bien y por eso que eso que dijiste a ver si no te clausuran y nos pueden a ver si no nos quedó nos quedó nos quedó nos quedó nos quedó nos quedó te agradezco la invitación hay garantías de seguridad hay una gran posibilidad y es muy buena idea cuando no violacemos ¿no? no, sí fuera de cámara la acordamos sí, eso sí sería muy bueno decirlo fuera de cámara no hay que para que sea sorpresa sí, sí no, y aparte sabes hasta si lo decimos es con conocimiento de causa sí sabemos que en ECTP desde lo institucional no estaríamos seguros en ECTP ¿sabes por qué? porque lo mismo que le hicieron a la síndico de mandarle ahí 20, 30 gritones lo mismo que te pueden hacer porque están acostumbrados a eso de la forma más vulgar y corriente que pueda existir lo mismo por eso es que yo al igual que mis compañeros y que muchos no lo harían así porque saben que nos arriesgaríamos a que te mandaran a los lisonjeros y a los que les pagan yo digo que estaría bien para que exhibamos la forma en que se hace política en ECTP y el por qué no esta vez el candidato para cualquier partido puede salir de ECTP claro el candidato para que para el gobierno para el gobierno de cualquier partido no puede salir de ECTP no puede no puede y no debe salir de ECTP pero el doctor Eluviel fue gobernador pero en este momento el candidato porque si no se la dan por acá seguramente estén buscando el plan B y que sepan que no tiene el respaldo ni la simpatía y lo decías bien lo decías bien hace unos instantes eran otros tiempos eran otros tiempos los tiempos del doctor Eluviel además no hay comparación aunque es otra expresión a la que yo apoyo aunque el doctor Eluviel sea PRI creo que no hay comparación porque el doctor Eluviel tiene oficio político es tiene palabra sabe cómo tratar a la gente no hay comparación no hay punto de comparación entre el doctor y el actual presidente aparte de la preparación académica aparte de todo eso tiene la preparación académica la experiencia que dices bien y hablas bien toda la experiencia política que tiene que tiene el doctor Eluviel por algo sigue estando yo creo que entonces la próxima reunión sería el próximo lunes nada más por confirmar el lugar ¿sí? 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 ¿el lugar dónde va a ser? ¿vale? va pero yo quisiera que cada quien trajera un nuevo joven un joven inquieto que trajera la opinión a quien viniera reclutamos fíjate que la pasada elección de consejos y delegaciones en Catepec dejó a muchos jóvenes como presidentes y delegados en sus colonias ellos pueden ser porque ellos van a necesitar esa voz ¿no? van a necesitar así es entonces yo creo que sería muy bueno y muy importante que los jóvenes delegados y presidentes de sus consejos y integrantes puedan ellos acudir que se les empiece a dar voz porque son los primeros que van a quedar ¿no? bueno tú tienes ya un vuelo sí claro empezamos a usar eso entonces sería programada para el próximo lunes muy bien al mediodía faltaría la ubicación si es en algún lugar bueno pues muchas gracias fue una gracias salvador sierra acuari con dos apellidos de amuletos gracias ¿no? imagínate Pepe Redondo pues se va por el kill de Pepito fíjense que antes de antes de concluir pues sí me gustaría también aprovechando este este momento lo hice por teléfono lo hice por teléfono pero ahorita personalmente creo que sería más importante felicitando a usted por la apertura de su clínica hace hace unos días la felicitación y felicitarle también por por esa apertura que tiene a estas mesas porque nos hace falta a muchos jóvenes en el castellano hacer parte de ese espacio para poder levantar la voz le agradezco mucho la invitación le agradezco mucho la invitación y le agradezco la consideración que siempre tiene para mí fíjate que yo te podría decir yo también fui joven yo ya hoy vengo como ustedes me reconforto espiritualmente no y se me hace que nos está quitando los años me hace que nos está quitando me estoy cachando le decía porque le decía hace unos instantes que me decía que tiene 69 años no 70 le digo que no se le ven sinceramente no se le ven los 70 años se ve se ve muy fuerte se ve por eso por eso ahí a colación sale mi mi comentario se me hace que busca reunirse de jóvenes chupamos como señorita caballero amellani de que no se puede que no hay femenino de caballero es que sería dama no gracias por aceptar gracias a ti y a todos los que nos ven ya vi que hay mucha gente conectada muchas gracias pues esperemos que se unan más jóvenes y para cerrar pues yo creo que el tema que preguntaba Pepe del gobierno del estado quien sea que vaya a ser el candidato y el posible gobernador de morena que es obvio que va a ser morena si creo que lo importante es que tengamos una visión de la gente quien sea para mi lo más importante más que el nombre es que sea una persona sensible con la gente que tengamos cierta garantía la verdad es que creo que el nombre es lo de menos lo que a mí me importaría muchísimo es que sea una persona con sensibilidad con oficio político muy capaz que tenga un plan de gobierno eficiente que sepa las problemáticas del estado que las haya vivido y las haya caminado creo que eso es lo más importante y que sea un gobernador presente ¿no? sí porque siempre es muy importante creo que es algo que se nos está olvidando que sea un gobernador presente porque simplemente yo les decía hace unos días a unos amigos me decían el gobernador del Mazo con todo respeto para el cual le mandamos un saludo respetuoso bueno a él pero les decía les decía el gobernador del Mazo ¿dónde está el gobernador? ¿dónde está el gobernador en el estado de México? un gobernador ausente oye por cierto nos están llamando aquí urgentemente que abruptamente cortaron el apoyo del famoso tarjeta rosa hay por ahí una bronca ahí vamos a investigarlo pues qué bueno Mónica si perdóneme porque usted mi amiga es la otra de las compañeras pero es una niña una ternura la ternura ¿tío o no? sí, era muy buena vida se encuentran unas sorpresas en las personas y Mónica es una de esas sorpresas que se lleva uno en la vida en el día gracias 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 por estar aquí no, al contrario padrón muchas gracias por ya un año de estar aquí dándote lata y a pesar de que al principio te dio una mala impresión espero ¿tú no tenías mala impresión de mí? no, usted de mí me tenía miedo no mi amor no, no de mí muy noble perdón el término suena grosero tanto grandalla imagínate en frente hasta los cheques al contrario yo veo que eso ya era un buen ya nada más tengo la cara pero aparte aparte mi amigo Juan Carlos es un caballero ah sí ya son dos caballeros oye y Juan Carlos ¿qué te puedo decir? yo te voy a decir para quien pretenda gobernar el Estado de México y quien pretenda tener un poquito de poder recordar las palabras de Gonzalo N. Santos el poder a los inteligentes los ofusca y a los pendejos los vuelve locos para quien quiera gobernar que se acuerden siempre de lo que decía Gonzalo N. Santos es importante que sepan quién es Gonzalo N. Santos un priista un priista de la zona de David Potosí papá del famoso actor aquel Gastón Santos sí y le decía que el dorado el plateado el dorado el dorado y era un hombre que manejaba toda la huasteca pero de aquella con toda la y con mucha razón el tipo sí verdad Gonzalo N. Santos la vamos a mandar a poner en el palacio de gobierno el día que tomen protesta a ver ahorita con los dejas para que lo pongamos lo podríamos hacer hashtag ¿no? ya de una vez nos las manda para los malos ¿no reina? ya ponemos para mayor referencia voltee mejor habla de este mira habla de este mira me van a decir que no se invita señor presidente municipal mi saludo mi respeto es un ejercicio hombre yo me siento emocionado por haber esta mesa en el diálogo de verdad que bueno me siento ¿cómo podría decir? no te viste me siento encabronado por la bola de pendejo eso que invité y no métanos métanos a ver si no te vete en el programa no no mira cuál es la intención ninguna muchachos jóvenes están reclamando que no les dan oportunidad de participar a este campo que lo andan que los traen ahí en campaña en campo pero nos damos cuenta que es lo que ha sido el periodismo en Icatepec desde hace años ese hecho de que los jóvenes no tienen voz no lo muestran de verdad es triste es triste es triste ver eso de los jóvenes es una tribuna abierta es que les están pidiendo que tienen que afiliarse para poder ser escuchados porque les piden que se afilien están afiliados si en este caso están afiliados no si más que afiliados si más que afiliados no pues si pues muchas gracias eh amigos muchas gracias 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 a todos a ustedes a la audiencia me estoy reconfortando con ustedes Juan Manuel Padrón Lara militense acuérdense el lunes nos vemos a las doce del día en algún lugar que no me quedo acordar no voy a ser el gigote en algún lugar de que te ve vamos a estar ahí platicando vamos a ver qué hacemos espero que salga muy buena información verdad pero la opinión de los jóvenes vamos a hacerlo ahí gracias Juan Manuel Padrón vamos a ver vamos a ver